...que los incendios se fueron haciendo cada vez más grandes, cuando se iban tapando la entrada del municipio no permitiendo sacar herramientas, ahí automáticamente, la policía los tiene que llevar presos, está prohibido privar de la herramienta al municipio, esto no es una medida de fuerza, es una medida de apriete se llama esto. Meyer, ¿está prevista una marcha del pueblo de Las Rosas para las 10 de la mañana? ¿Es posible eso? Mirá, algo escuché, ojalá la gente se manifieste en forma pacífica, yo no organizo, yo administro como lo estoy haciendo ahora, y trato de hacerlo de la mejor manera, y hoy estamos pagando el costo, primero de ser referente del pueblo de la provincia de Santa Fe, soy una de las tres intendencias pro, segundo, de hacer las cosas bien, estoy pagando el costo político, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como corresponde, de tratar de llevar un municipio que estaba totalmente desfasado, deficitario, con deuda millonaria, que estamos afrontando, de tratar de corregir todo eso, estamos pagando ese costo, porque bueno, parte de lo que genera el déficit, obviamente se resiste violentamente a trabajar en otro marco, en un marco regular, en un marco real de trabajo. Usted me decía recién que la seguridad está amenazada, pero sabemos que hay gendarmes, sobre todo en la zona de la municipalidad, ¿usted cree que esto se pueda complicar? Ah, hay dos gendarmes por una cuestión simple, el día que ataca mi domicilio, prácticamente la policía local no pudo hacer nada, hubo seis agentes golpeados, me preocupé muchísimo, bueno, inicié las gestiones correspondientes, y tengo, y hay en las dosas, dos gendarmes que estaban tratando de cubrir, más de todo a título de seguridad, no para reprimir, como dijeron, o para tomar otras medidas. Que en realidad hoy, ya hace rato que se tendría que haber desalojado una carpa que está armada en la esquina del edificio municipal, con estos señores adentro, generaron accidentes de tránsito, un montón de inconvenientes que, bueno, no sé por qué el Ministro de Seguridad de la Provincia es tan permisivo con estas cuestiones, porque a veces a un joven, a una persona que sale de una cancha y tiene un exabrupto verbal hacia una autoridad, se lo detiene automáticamente, y acá les han pegado, han amenazado al intendente, hay denuncias de todos los colores, en fiscalía, estos señores siguen con total libertad haciendo de las suyas, bajando el copio del intendente de una herramienta que es del pueblo, mostrando una autoridad autoatribuida, que no sé quién la respalda. No, es muy grave la situación, muy grave, y siento que, que bueno, si nos metimos en un espacio complejo, porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, y bueno, si la política es esto, y el gobierno habla esto de la provincia, bueno, estamos complicados. ¿Está arrepentido de haberse postulado para el intendente? No, para nada, no, no estoy arrepentido de representar a mi pueblo como lo estoy representando. La última, Meyer, ¿usted tuvo contacto con autoridades nacionales para explicarles el conflicto que allí sucede? Sí, he mandado todo tipo de documentación al Ministerio de Trabajo de la Nación, bueno, tuve contacto con el Ministerio de Seguridad, que justamente nos han respondido automáticamente cuando le planteo la situación, porque acá tampoco hay que ser cuidadosos por el tema de las jurisdicciones y cómo se va procediendo, porque acá, bueno, desde que está Gendarmería, los hechos de violencia, se dieron, se dieron muchísimo, parece que hay una fuerza, la que están respetando, y hay 12 gendarmes, no hay 300 o 1000, no, 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 hay 12 gendarmes que están custodiendo el edificio municipal, y ya, bueno, se terminaron los destrozos, y sin este, con la sola presencia pasó eso, con la sola presencia, o sea, yo no quiero pensar que acá, las cosas se estaban haciendo ya cuando sabían que no pasaba nada. Claro. Bueno, Mayer, esperemos dos cosas, primero, que se solucione este conflicto, ya sea por la vía judicial, o a través de conversaciones como las que se tienen que tener, entre dos grupos civilizados, y segundo, si hay una marcha por la ciudadanía dispuesta para las 10 de la mañana, esperemos que esta marcha no llegue a mayores, y no haya peleas, ¿no? Yo lo espero lo mismo, y siempre velo por la paz social, en eso estoy, pero la gente, como les digo, la ciudad de Las Rosas, está harta de no poder transitar libremente, hay empleados municipales que quieren trabajar, están hartos de ser amenazados, y no poder salir a cumplir con sus funciones, es muy grave lo que está pasando acá, y la situación de zona, yo diría de zona liberada, que ha padecido, por lo menos mi persona, este intendente, acá no me basta con tener seguridad personal, acá, tenemos una ciudad prácticamente tomada de él, por 25 personas, y esto, yo más que escuchar las campanas, me remito a las pruebas, yo estoy a disposición de la justicia, esto es lo que lo tome juega, que lo tome fiscal, pero que alguien lo tome, por favor, porque esto no se puede resolver en un ring, como lo pretenden resolver estos señores, porque por la ley, por la ley no pueden hacer absolutamente nada, y la provincia le pido por favor, que hay que evaluar las medidas, no hay que obligar a la intendente a cometer irregularidades, como se venían cometiendo, porque la ciudad estaba fundida, y este intendente los invita a ver, cómo se está manejando la administración, cómo tenemos la caja, que hemos pagado los sueldos en tiempo y forma, hemos hecho las cosas como corresponde una vez, en muchísimos años, y si este es el costo que tengo que pagar, lo seguiré pagando, pero voy a hacer las cosas bien, yo no me voy a ir por la puerta de traje. Gracias, Meyer, gracias por este contacto telefónico, a través de Crónica, y en medio de un conflicto, que realmente lo debe tener muy ocupado, por estas horas, cualquier cosa nos vamos a poner en contacto con usted, de acuerdo a como vayan pasando los acontecimientos. Muchísimas gracias a vos por informar, porque es muy importante que la gente se entere de las realidades. Gracias, Meyer. Gracias, la solución.